Ya, este tema es terrible, maricón, y se llama No es mi destino. No volveré nunca a mirar para atrás, no volveré nunca a mirar para atrás, no. No es mi destino, no quería ser porque no te peorás, no quería ser porque no te voy a dar, no. No es mi destino, no es mi destino, tu marido de al, es que yo te he visto y ya no voy a nada. No es mi destino, no voy a nada, no voy a nada, no voy a nada, no. No es mi destino, no quería ser porque no te voy a dar, no quería ser porque no te voy a dar, no. No es mi destino, no es mi destino, tu marido de al, No hay casa técnica, ya no voy a cambiar. No es mi destino, que tú ya penses la mía. Ahí está la vuelta, pero tú no la quieres abrir. ¡No es mi destino, ser tu mar y lea! ¡No es mi destino, ser tu mar y lea! ¡No es mi destino, ser tu mar y lea! ¡Ahí entra la puerta, pero tú no la quieres abrir! ¡No volveré nunca, mirá para atrás! ¡No volveré nunca, mirá para atrás!